Al inaugurar la primera sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de la Red Juventud Popular Campeche, el líder nacional David Alfaro Pagasa manifestó que en Campeche como en el resto del país hay espacios para que los jóvenes participen en la política en el Partido Revolucionario Institucional. Destacó que a través de este foro se busca el debate de crítica interna y de inconformidad creadora ante los problemas de incredibilidad que vive el PRI a nivel nacional, pues reconoció que hay retos que hay que afrontar y en los que Campeche como Estado priista juega un papel importante. La Red Juventud Popular pertenece a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y en Campeche está representada por más de 3 mil jóvenes. Básicamente la idea de este foro es darle voz a los jóvenes del partido para que digan todo lo que traen por dentro, las quejas, lo que ellos ven como errores que tienen que corregirse, desde la participación hasta la democratización interna de las mismas organizaciones juveniles. Con la participación de decenas de jóvenes campechanos y en presencia del líder estatal de la Red Juventud Popular Campeche, José Eduardo Álvarez Pérez, se iniciaron los trabajos de esta primera sesión. Y ese será el trabajo de nosotros el día de hoy, escucharnos y proponer. Así es, hoy vamos a proponer, hoy vamos a debatir, hoy vamos a dialogar. Por eso los invito a participar activamente porque esto será de provecho para saber cuál en qué estamos fallando nosotros como jóvenes y en qué podemos ayudar para fortalecer a nuestro partido. Por su parte, el secretario de Organizaciones del PRI Estatal, Carlos Moreno Hernández, invitó a los jóvenes a esforzarse en la vida política, tomando como ejemplo los logros del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno Cárdenas, y esa es y debe ser nuestra meta a seguir. Alejandro puede comprobar a cualquiera de ustedes que todo lo que ha logrado ha sido por su esfuerzo, nada le han regalado. A eso les invito, a que trabajemos intensamente desde cada una de esas lucheras a favor del partido. Con imágenes de Jorge Martínez, Telenbar Noticias, Yesenia Ague.